¡Ey! 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 ¡Rola a intención con esta monta! ¡Gará a trevas, por que nos daño! ¡Rola a intención con esta monta! ¡Gará a trevas, por que nos daño! ¡Aye a pensar la tuas amos! ¡Gará a trevas, por que nos daño! ¡Gará a trevas, por que nos daño! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El marzo No sé si no lo era en el mundo Ahora voy a la Ira, en el marzo No sé si no lo era en tierra Ahora voy a la Ira Hoy, en el marzo En la esencia y en el mundo Ián lo que es Ya sabré ti, ya sabré otra vez Ya sabré ti, esta ni de más en ti Ya sabré ti, ya sabré ti Ya sabré ti, ya sabré ti, ya sabré ti ¡En la tierra! 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 ¡Me atajo a mis esquillas! ¡Tanta esa rima! ¡En la tierra! 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 ¡En la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Preko cidova, crno kristi granica Moja duša se spojila sa tvojom četvristo jedan kilometra daleko Sada putujem tebi u suscret Ljerma čekam da se sa tobom nađem La noche se dictaba, la noche se entiendas La noche se escucha, la noche se escucha, la noche se escucha La noche se escucha, la noche se escucha, la noche se escucha Y cada día me agonía, porque me conduzco con el hogar. ¡Suscríbete a mi canal! 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 ¡Suscríbete a mi canal!